A causa del gran éxito que ha tenido Black Friday, nació Cyber Monday hace ya varios años. El día en que todas las tiendas en línea tienen descuentos insuperables muchas veces hace que compremos por comprar, sin pensar si realmente lo necesitamos o no. Con estos tips, a partir de ahora podrás comprar inteligentemente y de forma segura, sin caer en la mercadotecnia. 1. Piensa 5 veces antes de adquirirlo por ejemplo, si hablamos de ropa o accesorios, imagina si esa pieza va a combinar con varias prendas que ya tienes en tu closet. De esta manera evitarás comprar algo que probablemente termine colgado en la silla de tu escritorio con la etiqueta puesta. 2. Verifica que las tiendas en las que quieres comprar sean legítimas. Un estudio de S&T, compañía líder en detección proactiva de amenazas, recomienda que todas las compras se realicen en sitios legítimos y probados. Esto implica precauciones básicas, como desconfiar de las URL raras y mantenerse alejado de los anunciantes que ofrecen artículos sospechosamente baratos, de igual forma no creer en los correos electrónicos de empresas a las que no te hayas suscrito. 3. Compra de forma segura verifica que a la hora de pagar, lo hagas con tarjeta de crédito, así podrás meter una aclaración o reclamo a tu banco si el producto nunca llega. Evita pagar con débito porque además de que es más difícil que te regresen el dinero si compraste en una tienda fraudulenta. La idea de este día es que planees con anticipación lo que quieres adquirir para minimizar la posibilidad de compras impulsivas, que solo te dejarán ansiando el aguinaldo o quincena. 4. Invierte en algo que llevas queriendo desde hace mucho tiempo si te acabas de mudar y estás pensando en amueblar tu casa o departamento, este tipo de días son los que te conviene hacer compras así de fuertes. Es algo en lo que llevas pensando desde hace tiempo y seguramente ya sabes qué modelo es el que quieres. 5. Adquiere los regalos que quieres hacer en Navidad no solo se vale comprar para ti mismo, también lo puedes hacer para los demás. Haz una lista de las personas a las que les quieras hacer un regalo especial y así encuentres las promociones que más te convengan. Punto. Tanto tus familiares como tú terminarán contentos. 6. Tanto tus familiares como tú. 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 ¡Suscríbete!